¡Suscríbete! 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 Drašnice es una buena ciudad en Dalmacia, en el sur de Croacia. Es ubicado en el mar, así que es perfecto para las vacaciones de mar, donde puedes nadar, estar en la pared todo el día, o puedes ir a subir después de las paredes. Dani Piccini me dijo en el mar de la paredes en Drašnice, y él estaba muy emocionado por ello, así que quería ir a subir y verlo por mí. Y la primera vez que vi la paredes, sabía que quería tener mi propia línea allí, porque se veía muy genial y... Sí, hice la línea solo unos días después. La pared es alrededor de 220 metros. La paredes tiene cinco paredes, tiene una súper larga 8C+, y luego es un buen 8A, la tercera pared es otra paredes, con un 8C+, súper limpio, y luego las últimas dos paredes son bastante bien, puedes incluso conectarlos juntos, y obtienes más de 50-60 metros. ¡Suscríbete! 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 ¡¡źg diagnose! ¡¡źgresempa8! ¡¡ ¡Gracias! en esta hiel y una larga marcha. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Buen. ¡Oh! ¡Y era! ¡Stre! ¡Stre! ¡P457! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 I don't know, I surprised myself when I did the route. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.